Según últimas estadísticas del Ministerio de Salud, en El Salvador dos personas mueren diariamente por enfermedades derivadas del neumococo. En América Latina, los niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 son los más susceptibles a ser víctimas de esta bacteria. A la fecha se reportan más de 150 personas fallecidas por neumonía en El Salvador. El año pasado se cubrió menos del 80% de la población con vacunas contra esta enfermedad. Que causa diferentes tipos de infecciones, por ejemplo, otitis media, las infecciones de los oídos, infecciones de los senos paradasales o sinusitis, causa neumonía, causa meningitis, causa sepsis. Así que realmente hay una gran gama de enfermedades o de presentaciones clínicas de la enfermedad causada por esta bacteria que popularmente se llama neumococo. Es importante que los recién nacidos fortalezcan sus defensas. Según el especialista Javier Sáenz Lorenz, la alimentación materna podría contribuir a prevenir que los menores de edad desarrollen la enfermedad. Y cuando hay, por ejemplo, infecciones respiratorias por el neumococo es importante evitar contagios con personas que estén con tos o con cuadros respiratorios. Evitar llevar a los niños pequeños a lugares donde hay mucho hacinamiento, en centros comerciales, en los buses, etcétera, para tratar de que no se contagien o que no se expongan al neumococo. 2018 cerró con 795 decesos a causa de la neumonía, es decir, la tercera causa de fallecimientos hospitalarios en el país. Por cada 100 personas que ingresan a la red de hospitales por la enfermedad, 7 u 8 llegan en riesgo de muerte.